A ver cómo es la amortización. Si amortizamos el inmovilizado material un 10%, pero es que no es solo que lo amortizamos. Quiero decir que la punta sí, es bastante simple. Pero yo quiero que veas lo que significa la punta, a ver. El inmovilizado material dice que es aquí, 10.000, no, no, es que te ponen ya de amortizamiento acumulado. Ah, no, bueno, el inmovilizado material lo tienes que calcular tú, porque es terreno, 6.000, construcciones, 18.500, mobiliario, 650, en el momento de transporte, uh, 26.250, maquinaria, 6.800, ¿vale? Ya está, lo demás no hay. Entonces tú sumas todo esto, y esto da, 6.000, más 18.500, más 650, más 36.250, ¿cierto da? Y dice que, ¿os hace hacer mayor? No. Solo está en el diario. Lo pongo más adelante. No, ha dicho que el mayor no lo hacen, que es obligatorio el balance, el diario. Sí, pero para hacer balance al final tiene que hacer mayor, para ver lo que tiene cada cuenta. Bueno, pues el apunte. ¿Y ese qué es? El 10%. ¿Cómo? Es la suma de todo eso que es. El valor del inmovilizado material. se dice que lo lo amortiza en 10% pues tiene amortización en 1.820 euros ¿vale? y el apunte es amortización de inmovilizado material 6.820 euros a amortización acumulada del inmovilizado material que es la cuenta 281 vamos a ver te explico esta cuenta de amortización de inmovilizado material es una cuenta de gasto es decir, tú ahí lo que metes es dinero que te gasta al año en todo lo que tienes, porque las cosas se desgastan y conforme se va desgastando valen menos pues esto es lo que vale menos todo esto por haberlo gastado entonces una cuenta de gasto que está en el 6 grupo 6 tiene que haber a ver amortización de inmovilizado material a la 620 euros ¿vale? entonces si tú quieres saber lo que vale el inmovilizado material tiene que restar esto el inmovilizado material menos la amortización acumulada o sea a ti esto valía 28.200 este año el año que va a valer 6.790 euros pero 6.820 ¿vale? y así se va bajando el valor entonces hay de un momento que no vale nada porque esto se anula con este es cuando ya no va o lo vende o lo quiera pero entonces no había que restarlo ni nada se ponía más que 6.800 puntos ¿por qué? porque es lo que tú has perdido de valor no hay que restarlo no pero es el valor tú tienes que saber que cuando tú quieras saber el valor tienes que restar esto y esto es lo que vas a ir aminorando si fuera un coche por ejemplo tienes que hacer un ordenador te hago la punta entera y lo voy a hacer tú te compras un ordenador esto lo borras ya estoy comprando un ordenador ¿qué vale por ejemplo? milenio y vamos a poner que cada año pierde 250 entonces tú apuntarías ordenador a banco lo paga por el banco milenio y cada año harías esta esta punta que vamos a hacer sería amortización de inmovilizado material 250 esto es un gasto esto es la cuenta volar a 661 a amortización acumulada amortización acumulada de inmovilizado material en ese caso sería la ordenadora más que tengo 250 esta era la 281 y cada año haría esta punta y cada año haría esta punta cuando la has hecho cuatro veces 1, 2, 3 y 4 tienes que hacer esta punta esto valdría mil ya porque la has hecho cuatro veces tiene que hacer esta punta amortización acumulada de inmovilizado material a ordenador y el ordenador desaparece porque lo tiras porque después de cuatro años ya no te vas ok y este apunte lo que hacéis cada año es un gasto pero mi profesora creo que no me ha dicho que todavía eso todavía no creo que lo harás todavía no ha explicado la amortización si lo ha explicado entonces pero me ha dicho que por ejemplo me lo explico con un coche creo que fue y que puede durar 15 años y después de los 15 años puede seguir utilizándolo si vale el coche si pero ya la amortización se acabaría en los 15 años eso me ha dicho o desaparece pero te digo este apunte si ya lo tiras lo tienes que hacer si no lo tiras no ya lo tienes amortizado no hace